Vengo a decirle adiós a los muchachos. Vengo a decirle adiós a los muchachos porque pronto me voy para la guerra aunque voy a pelear en otras tierras voy a salvar mi derecho, mi patria y mi ser yo ya me despedí de mi adorada y le pedí por Dios que nunca llore que recuerde por siempre mis amores que yo de ella nunca me olvidaré solo me parte el alma y me condena que dejé tan solita a mi mamá mi pobre madrecita que es tan vieja quien en mi ausencia la consolará quien me le hará un favor si necesita quien la socorrerá si se enfermará quien le hablará quien le hablará de mí si preguntará por ese hijo que nunca quizás volverá quien la sepultará quien la sepultará si ella se muere si ella se muere quien pondrá una flor en su sepultura quien se condolerá quien se condolerá de mi amargura si yo vuelvo y no encuentro a mi mamá mi mamá